¿Quieres cantar los martes en el Campeonato Nacional de Karaoke? Te esperamos en Casino Fiesta, al ser las 8 de la noche. Aquí va a estar el Gordo Regalón y Heiner, esperándote. Ven a cantar a este ambiente, a este lugar. Casino Fiesta, a la Juela, te está esperando todos los martes. A cantar en Karaoke y a clasificar y ganar premios. Gracias.